Así terminamos más rápido. Así terminamos más rápido. Pero nosotros la hemos celebrado durante todo el mes. Entonces, esta actividad es como a forma de clausura. ¿Qué es lo que tienen hoy? ¿Es como un acto de presentaciones? ¿Es un viernes? Hoy, digamos, tenemos el acto cívico. En realidad, el fondo del acto cívico es reforzar un poquito los valores. Tenemos una obra de trato acá que se llama Chito Inclusión. La intención está enfocada a los valores, a la convivencia, al enseñar un poquito acerca de la convivencia que tenemos que tener y al respeto que tenemos que tener como para las personas con discapacidad en este caso. La intención era dejar de lado las limitaciones y ver lo bueno de las personas. Muchas veces siempre pensamos, vemos la discapacidad como un problema y por lo general enfocamos la discapacidad a la persona. Pero si quitamos la etiqueta, como hablábamos hace un ratito, si quitamos la etiqueta, el estigma que tiene esa persona, nos queda una persona, un ser humano, nos queda un niño, un adolescente, un estudiante. Y pienso que ese es el valor más grande que tenemos que tener nosotros, ver en realidad a la persona en sí, sacar lo mejor de ella y buscar la forma de potenciar todas las habilidades que tiene. Entonces, al final todos somos seres humanos, somos personas y necesitamos apoyos. Porque como ahorita podemos ver en la obra, este Chito, él dice que él se ve bien, pero la compañera le va a decir que él es bajito. Entonces, no puede hacer muchas cosas, entonces muchas veces las discapacidades no tienen que ver con una condición meramente médica. De esta manera el Centro Educativo se lució con esta actividad de cierre.